Música Poco a poco los tanques blindados y los soldados Pegaron al campo de batalla Las municiones bien resguardadas Con una sola bala Bueno, en este caso tomate Desde que cayera, la contienda iniciaría sin control Entonces, ¿cuántos kilos de tomate se traen para esto? 300 kilos ¿En cada uno de los camiones? En cada uno de los camiones O sea, 600 kilos 100 kilos, exactamente Bien podrido, esto lo tienen enterro desde hace cuántos días? Esto nosotros lo clasificamos primero que nada Nosotros comemos el mamá burro y después lo tenemos un tiempo ahí ¿Qué dice? El punto es podrido El punto es podrido, exactamente Los combatientes escogieron su bando Algunos confundieron la batalla Con una guerra Pero una guerra santa Esto es una guerra santa Pero invitamos a todo el público a que siempre nos acompañen Y esto es una fiesta Mire que montón de huila, mire que montón de maíz Y todos son unos grandes hartones de tomates Con el tomatazo, la bendición Ahí va El tomatazo, la bendición Es ese ¿Qué es lo que nos acompañe a la guerra santa? ¿Qué es lo que nosotros? ¡Gracias! en medio de la guerra conocimos la historias de los soldados como es esto es todo una señora aquí metida ya porque me gusta divertirme todos los años se meten no solo este año es la primera vez si es la primera vez ha pegado un poco de carajo de estos ah si un montón cuál es la mejor técnica para meterse aquí a la aguera de tomate y 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 claro los periodistas de otros medios demostraron ser malos corresponsales de guerra y 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